Báilame, con esa boca, bésame, con ese cuerpo arropame Como duele tu desprecio, ese frío de tus besos La distancia entre tu cuerpo, el vacío es inmenso Yo quiero a todo por amarte en esta vida, que sigo tan poco Yo soy sol, tú es invierno, yo soy agua, tú desierto Perdí ese encuentro, el triste final de un cuento En mis ojos llame tanto noche y día, si no te están viendo Aquí me tienes, bésame y matame a pedazo Prefiero arriesgar por amor sin morir, te hago entre tus besos ¿Cómo olvidarte si en el fondo ya no vuelo? Antes creerse no me daba miedo Antes la vida era perfecta, solo contigo ¿Cómo olvidarte si en el fondo no esté vuelo? Si se hace corto yo me enredo Si se hace frío yo me vuelvo fuego por ti Junto a 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 ti Y caigo en tu fuego Mi polar y aún te quiero Te llamo, te pierdo, te mojo Te llamo, te llamo, te llamo Te llamo, te olvido y te amo Te alejas, me buscas Y caigo en tu fuego Mi polar Mi polar y aún te quiero Báilame, con esa boca Bésame Con ese cuerpo Arrópame Con tus...